Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top Vamos a ponerle nuestra siguiente capa Y adivina que es nuestra siguiente capa Oh my god Cajetita de leche Cajetita de leche también Que dulce desayuno Que dulce desayuno, viste, que delicia Ponemos esto encima Y ponemos unos cuantos kiwis Para decorarlo Y por allá estaba la miel, que hicimos la miel Vos te la estabas comiendo temprano la miel Y solo rociamos Con un poquitito de miel La parte de encima Y tenemos Nuestros pancakes de cumpleañeros Oh my god Así que la Silma Lila Que platillo tan espectacular Hoy va a romper la dieta Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top Solo por Voz TV El canal del orgullo nicaragüense